Vamos al arte de Fistiana, al boxeo, tenemos la tercera velada de noches de boxeo en Pachuca Hidalgo desde el Auditorio Emiliano Zapata, donde veremos con esta gran cartelera que presenta Emilio Perea Promotions a continuación, tendrán a realizarse todo lo concerniente al pesaje, al rival previo, al cuadrilátero y la báscula, y aquí estamos transmitiéndoles para ustedes en vivo y en directo estas imágenes y hasta esto por arrancar Bueno pues, muchas gracias a todos por estar acá con nosotros, acá en nuestra función, noches de boxeo esperemos que todo salga bien mañana, sobre todo que los muchachos bajen bien del cuadrilátero Eso para nosotros es lo más importante, iniciaremos con nuestro pesaje, aquí está nuestro amigo el cafeto, muchas gracias por ser anfitrión nuevamente de esta ceremonia de pesaje amigo y bueno pues, vamos a cederle el uso de la palabra al presidente de la comisión de aquí de Pachuca Qué bueno que sigas dirigiendo y que sigan invocando estos eventos porque Hidalgo crece deportivamente y eso nos da gusto a todos nosotros, de que Hidalgo vaya recobrando y va a alguna potencia en el copote lamentablemente todo se cae, todo se vuelve a levantar y que bueno, que en tu época, que en tu momento, esté recogiendo esto y esté recogiendo con raíces veraces como las tuyas y con raíces veraces como las de tu equipo Rosor Chispa, aquí estoy, he tenido años de verlo y se me olvida sobre mí Pacheco, Pacheco Que son grandes precursores del boxeo y me da mucho gusto Gracias Emilio, gracias a todos ustedes Hidalgo ha sido por ustedes Gracias Él es nuestro amigo de aquí de Cafeto, siempre nos apoya También a nuestro amigo de local Antojería, nada más que me gusta a mí Muchas gracias, gracias a todos Yo creo que este aplauso, más que para nosotros es especialmente para los muchachos que van a pelear mañana Les repito, deseamos para todos, obviamente que ganen mejor y que bajen bien del cuadrilátero Eso para nosotros es lo más importante Un aplauso por favor para ellos Iniciamos con el pesaje, muchísimas gracias Iniciamos con el pesaje, aquí está Hugo Jiménez quien va a ser el encargado de estar frente de la ceremonia Buenas tardes Con Iván Ortiz, va a ser la primera pelea en superligero 4 rounds Sube primero Iván Reyes 63,900 el peso Peso Iván Reyes Iván Ortiz 63,64 kilos cerrados Peso Perfecto 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 Ahí va Listo Listo subió primero Luis Durán viene Azabel Meneses viene Azabel Meneses mejor conocido como el Spider de Pachuca, era algo 21 años de edad parece que ambos tienen complicaciones con el texto pasado con el peso pactado y ya llegarán a un acuerdo la tercera pelea va a ser entre Carlos Gamella originario de Madrid de España por pelea boxing gimnasio él tiene 26 años de edad peleó 50 peleas amateur tiene un récord de dos triunfos tres derrotas sus dos victorias han sido por la vida del knockout debutó en el año 2017 todas sus peleas han sido en el viejo continente en Madrid de España y aquí viene a debutar en territorio mexicano tener su primer combate frente a Fabián Musiño Fabián Musiño de Gambella cuánto fue? 67 70 con 7 con 7 con 7 con 7 con 7 con 7 aquí está Fabián Musiño originario de Texcoco Estado de México con una cuenta de 10 peleas en el terreno amateur una sola pelea profesional una derrota aquí va aquí va el careo el frente a frente entre el español más mexicano Carlos Gamella 26 años de edad frente a Fabián Musiño la media del lado derecho en pantalla en la izquierda está Musiño cuentan con el aplauso y posan frente a la cámara para esta gran pelea será la tercera de 7 que conforme en esa tercera gala de boxeo desde el auditorio Emiliano Zapata donde habrá una gran festividad en materia de boxeo también se tiene contemplado proyectar la pelea del Canelo Álvarez contra Jaime Munguía esta pelea histórica entre mexicanos en peso supermediano el discutido originario de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco frente al de Tijuana Baja California Jaime Munguía y ustedes lo podrán estar observando desde ese recinto habrá pantallas donde la estarán proyectando estén muy alertas así que no hay pretextos para nada acudir no digan no fui porque quería ver la del Canelo ahí mismo en el auditorio Emiliano Zapata van a estar presentando la pelea del Canelo la vez que culmine esta gran cartelera está programado todo para que se lleve a cabo una gran celebración de boxeo una fiesta enérgica desde la capital del estado de Hidalgo hay más peleas son siete profesionales que habrá en esta gran velada tercera anterior fue en el mes de diciembre ya del año 2023 y aquí iremos con los que integrarán en el cuarto combate la cuarta reyerta Oscar Monroy y Héctor Hernández Héctor el Cuervo Hernández capitalino Oscar Monroy Héctor Hernández con la báscula por favor esta pelea está súper ligero esta va en peso súper ligero Oscar Monroy el límite son los 64 kilogramos Oscar Monroy Oscar Monroy originario de Pachuca Hidalgo con un récord de dos victorias cero derrotas va invicto una de esas victorias fue por la vía del knockout tiene 19 años de edad y él peleó 91 peleas amateur 63 300 300 ahí está el peso ahora viene Héctor el Cuervo Hernández originario de la ciudad de México de la alcaldía de Iztapalapa 63 900 con el peso oficial estaba por debajo de los 64 el Cuervo con 45 peleas a Mateus 20 años de edad una de sus dos victorias en su récord profesional fue por la vía del cloroformo a continuación viene el careo aquí estamos viendo por el lado izquierdo a Oscar Monroy y por el lado derecho en pantalla a Héctor el Cuervo Hernández cuarta de siete peleas de esta velada docística para el 4 de mayo desde el auditorio Emiliano Zapata y a un costado de la penitenciaría en la capital del estado Hidalgo la emisión presentada por la universidad de Durango inscripción gratis te ofrece y con un gran porcentaje de becas hashtag siempre lobos siempre fuertes seguimos con la quinta pelea quinta pelea Ricardo Rodríguez viene René Aquino a Ricardo Rodríguez 57 kilogramos pactado René Aquino originario de Pachuca Hidalgo 24 años de edad marca invicta dos victorias una de ellas por knockout 90 peleas amateur y ahora viene a la báscula en esta quinta pelea Ricardo Rodríguez que estará haciendo su debut como profesional 23 años de edad René Aquino quien estamos viendo en pantalla él tiene récord de dos victorias una de ellas por la vida del knockout 24 años de edad originario de Pachuca Hidalgo en el lado izquierdo de pantalla lado derecho está Ricardo Rodríguez quien debuta profesional en esta tercera noche velata de boxeo de Perea Boxing Promotion desde el auditorio Emiliano Zapata originario de Chin Con Cuac y representa gimnasio Panchitos Club viene boxeo femenil 53 kilogramos boxeo de damas tenemos en pantalla Fernanda Cruz originario de Pachuca Hidalgo 25 años de edad récord de 7 victorias 2 derrotas 52 800 está en peso por debajo de los 53 límite impactado de esta y vemos ahora en la báscula a Belén González la vaquerita originaria de Querétaro Querétaro representante de la Guardia Nacional 52 500 hay pelea por debajo de los 53 pactados aquí está de Jim Vaquero Boxing con récord amateur de 33 victorias 2 derrotas ganó medalla de oro en campeonato nacional y también en los puños de oro 26 años de edad para la peleadora del lado derecho en pantalla Arelín González frente a Fernanda La Guerrera Cruz boxeo femenil en la gala número 3 de Terea Boxing Promotion la sexta de 7 peleas profesionales que se va a llevar a cabo este sábado sábado 4 de mayo este 2024 y vamos con los estelares aquí viene Francisco López 2 derrotas 2 derrotas 4 de ellas por knockout yo voy el emprendimiento de este boxeador para repartir los pedidos a domicilio y a continuación viene el originario de Durango Durango Giovanni el flaco Díaz con un récord de una victoria 3 derrotas un empate el triunfo fue por knockout alrededor de 30 peleas a Mateo 23 años de edad para Giovanni Díaz que representa a Jim Mixki Aguala 65 62 kilos por abajo del opaltado y aquí está Díaz de lado izquierdo de pantalla para este careo en la pelea estelar de esta tercera velada noche de boxeo profesional bajo la promoción de Perea Boxing Promotion ahí están en peso ligero estos boxeadores Francisco López del lado derecho Giovanni el flaco Díaz por el costado izquierdo pelea estelar pactada a 6 rounds 6 vueltas de adrenalina pura y de combate estaremos viviendo este 4 de mayo desde el auditorio Emiliano Zapata a un costado de la penitenciaría en la capital del estado Hidalgo Pachuca la bella airosa aquí los vemos ya terminando el pesaje el pesaje esperamos todo salga bien el día de mayo aquí está esta transmisión también auspiciada por Semella Olvera candidata al senado Morena la esperanza Hidalgo vamos por más transformación Hidalgo y recordamos esta gran velada es auspiciada por una cantidad enorme de empresarios de impulsores el arte de fiscina bajo el respaldo que brindan a Emilio Pérez aquí el gran campeón hidalguense que vemos en pantalla que va a mandar un mensaje para los boxeadores los que vayan a almorzar pueden tomar asiento por favor aquí nuestros amigos les tienen preparados un desayuno vale siéntense a desayunar por favor bueno pues ahí está el desayunito incluido para estos boxeadores justo y necesario bien merecido y les recordamos también en esta gran velada noches de boxeo desde Pachuca Hidalgo va a estar culminando las acciones y se iniciará con la transmisión se proyectará la pelea del Canelo Álvarez frente a Jaime Muguía para que ustedes no tengan ningún pretexto acudan a esta velada y que de allí estén también presenciando en una gran noche histórica para el boxeo mexicano boxeo nacional dos compatriotas enfrentándose por el peso super mediano el indiscutido de Tlajumulco de Zúñiga Aúl Canelo Álvarez frente a Jaime Muguía lo estarán disfrutando ya están preparados aquí también los boxeadores para ingerir los alimentos sabemos que esto es indispensable para que recuperen mucha pero mucha hidratación mucha energía aquí los observamos estarán ya tomando sus respectivos lugares y con esto cerramos la transmisión buscaremos hacer entrevistas tan pronto ya ingieran algo de alimentos y de líquidos porque esto es apremiante en estos momentos para cualquier boxeador que se acaba de subir a la romana desde Cafeto Terraza cafetería en Santa Julia cerramos y nos despedimos agradeciendo la confianza a el gran campeón y de alianza Emilio Perea se despide usted su amigo y servidor Pedro Abel Contreras Corona mejor conocido como el tiburón blanco nos vemos el sábado y seguimos avanzando sin bajar la guardia y con los puños bien cerrados amigos ¡Gracias!